...asamblea, y yo advierto que siento que todos hemos crecido, todo lo que han hablado, lo siento más maduro después de estos dos meses de macrismo. No voy a terminar diciendo gracias a Macri porque no es el caso. Pero bueno, algo bueno, viste Ricardo. Yo quería retomar un poco varias de las cosas. Una de las que estuvo hablando Héctor Fuchese, diciendo cuánto tenemos que compartir todo el aprendizaje de estos últimos tiempos. Y para que no sea, porque ahora nos estás agarrando a la población en general, más la gana de prender la vela del miedo que la vela de la esperanza. Y tenemos que volver a esa vela. Pero eso lo quería retomar desde un punto de vista, desde un enfoque de lo internacional. Y así resalto también que hoy se ha hablado en esta asamblea de lo internacional mucho más de lo que se habla de costumbre, que es muy poco. Pero eso me parece bueno. Yo lo quería retomar desde nuestra patria grande de Latinoamérica. Ricardo Forster mencionó también que este problema de las velas, no lo dijo con esa palabra, pero bueno, esa palabra que se prendió la vela del miedo, el lugar de la esperanza, es lo que está pasando ahora en Bolivia con la referéndum de mañana, que la tenemos hasta la intendenta del alto, que es su posición. O sea, son esas cosas que, y eso lo compartimos con Venezuela, que nos perdimos prácticamente junto con ellos, de una población que también mejoró muchísimo, pero que no le alcanzó mucho la mejora. Todo eso es un aprendizaje enorme. Pero hay otro punto que me preocupa, es la poca importancia que le damos en general, que le dio nuestro gobierno también a toda la unidad latinoamericana de la patria grande. Nadie apoyó la salida al mar de Bolivia, con todo que todo el mundo apoya a Malvinas, apoyaba por lo menos a Malvinas. Y hay muy poca interés en fomentar todo lo que fue la integración latinoamericana, de Luna Sur, Mercosur, etc. Y hay un pequeño detalle que me preocupa ahora. Están en Venezuela, están sucediendo cambios que me parecen muy interesantes. O sea, después de la baja, super baja del precio del petróleo, la economía de Venezuela y de otros países está en baja y en problema. Entonces, Venezuela está encarando un programa de renovación de la medida, de la política económica, teniendo en cuenta justamente ese precio bajísimo del petróleo y la necesidad de lograr una economía por fin, a lo mejor gracias a esa misma baja del petróleo, por fin independiente, o que pueda tener la soberanía económica, la producción local y autosustentarse. Y lo que me asusta de todo eso es que, de lo que estoy viendo mucho al ambiente del sur, que me parece positivo, apareció solamente alguna nota en La Nación, en Clarín, hablando de la devaluación y hablando un poco del aumento de la presión de la nafta. Pero sobre todas estas cosas no apareció nada. Y menos que menos apareció en Página 12. En Página 12 no habla de Venezuela. Por lo tanto, eso me asusta. Porque si no nos enteramos de nada de lo que está pasando en Venezuela, y eso es una gran preocupación, porque en este momento creo que la dimensión latinoamericana de la patria grande es una dimensión que tenemos que cuidar y de la cual tenemos que ayudarnos todos. Bueno, eso creo que tenemos que integrarlo a nuestros debates. Muchas gracias.